Hola, me llamo Yade. Quiero volver a afortunado porque mi casa me siento muy incómodo. ¿Muy incómodo? Sí, porque me pincho siempre con una planta. ¿Y dónde te estás quedando ahora? El aledre. ¿Un hotel, una casa alquilada? Una casa, que me prestaron depósito. Que están sin casa. ¿Y tú dónde estás? Te lo juro, está así, pero llano. Y quiero volver a la bombilla. La bombilla es mucho mejor, ¿verdad? Es que es tu casa, cerca del mar, ¿no? Sí. ¿Es Hugo? Tengo ya mi casa. ¿Ugo? ¿Y dónde estás quedando? ¿En tu casa? Sí, ahora sí. Ah, bueno, tienes suerte. ¿Tú, Ángelo? No, la suerte. Le estoy dando una cosa que no es mí. Que no es... Es el hermano de Yabel. ¿Y cómo te sientes fuera de tu casa? ¿Un poco incómodo? Fatal. Bueno. ¿Bara? No, hermano. ¿Eh? ¿Eh? ¿Bara? Cuéntame, ¿dónde estás quedando? ¿Qué estás haciendo? Me estoy quedando en el hotel. Y... 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 Y odio quedarme en el hotel. Y es mejor quedarme en la casa de Puerto Mas. Ajá. ¿Y tú estabas en la bombilla o... O de Puerto Mas? En Puerto Mas. Ah, vale. Bueno, esperemos que vuelva pronto, ¿verdad? Yo me estoy quedando en la bombilla. Y ahora estoy en Tijarafe. Pero... Estaba antes en la bombilla, pero ahora estás en Tijarafe. No, estuve. Primero en Tijarafe. Ah. En nueve meses me he mudado cuatro veces. Primero en Tijarafe. Después... No, primero en Tijarafe. Después en Tazacorte. Y de Tazacorte. Después en Tazacorte. Eso. ¿Y ahora en qué casa estás? En Tazacorte. Ya, pero de un abuelo, de un familiar... Alquilada. Alquilada. ¿Y convivo con otra gente que está con casa alquilada cerca? Allí. Mmm... Sí. ¿Evacuado? ¿Todos evacuados son, no? No. Solo Edrion. Ah, ok. ¿Mateo? Yo vivía antes de Las Manchas. ¿En Las Manchas y? Eh... Y ahora vivo en un piso llano que es súper chiquitito y no me gusta. Ah, es otra cosa, ¿no? Se siente incómodo. ¿Y chicas? Yo me estoy quedando en la casa de mi abuelo. Y pues quiero... Prefiero regresar a la de Puerto Nao que está... Ahí que estoy más aprieta y no puedo estar... Claro, estás incómodo, ¿no, verdad? Bastante. Bueno. Yo ahora estoy viviendo en la casa de mi abuelo en el remo y yo era de Puerto Nao y me encanta estar en mi casa. Ahí es donde yo vivo vivito a mí. Sí, me encantó. Y ahora no me siento muy cómoda en el remo porque la casa es pequeñita. Ah, entonces está incómoda ahí, ¿no? Sí. Bueno, un poco de paciencia. A ver si la cosa va mejorando, podéis volver a vuestra casa, ¿verdad? Sí, hablo de negrón. Y tengo que subir cuarenta. Es que hablar... No. 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 No.